Aparte de bailar, estudio y ayudo a mi papá en el negocio. Hoy te invento algo y con mucha emoción Cuando era chiquito me cantaban una canción Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón Los pibes se preguntan dónde mierda está Simón Para vos, corto bigote, que en la gorra de escujero Acordate que tocaba con flores y que andaba muleando de plomero Simón se rescató de que lo quería lujar Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar Apoya a todo tu grupo, hoy le saco la careta Se tiene que poner a bailar, no sabe tocar en una coleneta Los cartuchos se te acabaron, ya no te estaré una canción Fíjate si no tenés letras, los de mal vacilón Los pibes se preguntan, Simón, ¿dónde estás? Anda pensando algo urgente porque la fama se te va Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos Un garrito con dos ruedas para que ponga el cartón Y nunca lo bailan reggaetón Hoy se inventó algo y con mucha emoción Cuando era chiquito me cantaban una canción Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón Los pibes se preguntan, ¿dónde mierda está Simón? Para vos, corto, bigote, que en la gorra de Cunguero Acordate que tocaba con flores y que andaba muleando de flomero Simón se rescató, de que lo quería lukear Tu quise que ponera un gato, que no canta ni sabe bailar Tu quise que ponera un gato, que no canta ni sabe bailar Apoya a todo tu grupo, hoy le sacó la careta Se tiene que poner a bailar, no sabe tocar en una corneta Los cartuchos se te acabaron, ya no te sale una canción Fíjate si no tienes letra, no te sale un tema de vacilón Los pibes se preguntan, ¿dónde estás? Anda pensando algo urgente, porque la fama se te va Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos Un carrito con dos ruedas para que con el cartón Y nos trató bailar regressor Aplausos Aplausos Música 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 Música